Sí señor, eso sí, vamos a hablar de las elecciones el domingo, una fecha importante para nosotros, muy importante. Y en este caso, en esta oportunidad, tenemos la presencia de Nancy Picón, la doctora Nancy Picón, actual diputada provincial, candidata a intendente, fue una de las más votadas. Sí señor, es así. Cuando creía que podía descansar después de tanta tarea y tanta labor, le pasó como a Francesco. Le dijo, deje de festejar que le toque el domingo. La convocaron, la convocaron. Le toque el domingo de nuevo. Claro, como la jugadora de fútbol, la convocaron. Muy bien. Nancy, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Muchas gracias por la invitación. Trabajando mucho. Trabajando mucho, ya en la recta final, esperando al domingo con mucha alegría, pero también con mucha responsabilidad. Así es que vamos ultimando detalles en estos días, sin dejar de visitar algunos departamentos, hablar con las fuerzas vivas de cada departamento, qué es lo que sabemos hacer y a lo que estamos acostumbrados. Les tocó recorrer la provincia, en tu caso un mes antes tocó el departamento, en esta suerte de elecciones por etapas que hemos tenido, buscando el voto para conducir la provincia. Bueno, lograron el éxito buscado. Hoy, salir de nuevo a pedirle el voto para los candidatos de Marcelo, los candidatos de Rodríguez Rayeta. ¿Encuentran el mismo nivel de adhesión? Sí, la verdad es que la gente sigue apoyando mucho a Marcelo Rego, a Fabián Martín, a este equipo. Y bueno, nosotros explicándoles lo importante que es que nuestro precandidato a presidente llegue a ser el candidato a presidente, lo bueno que sería para San Juan. Horacio Rodríguez Larreta ha venido en algunas oportunidades a San Juan y en una de ellas se llevó de una mesa de trabajo distintas problemáticas como salud, educación, minería, trabajo. Y a la vez, siguiente que vino, ya traía cuáles serían sus proyecciones en esas distintas problemáticas. Por lo tanto, no le es desconocido San Juan y creemos que sería muy beneficioso para... Creemos, no, estamos seguros que sería muy beneficioso para nuestra provincia que Horacio sea el presidente. Desde la Nación dicen que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta están unidos, que junto por el cambio no corre riesgos, que es una cuestión de impronta personal y de el cómo más que otra cosa, más que el qué. En el caso de San Juan, ¿por qué hay que votar esta lista y no la lista que ofrece Patricia Bullrich? Bueno, porque nosotros somos la lista de Marcelo Rego y cuando decimos que somos la lista es la manera en que hemos venido trabajando, participamos de sus equipos técnicos. Emilio trabaja con Marcelo desde hace muchos años, yo con Fabián y ambos juntos hemos formado parte de estos equipos técnicos que trabajan en el San Juan que va a venir a partir del 10 de diciembre. Sabemos qué va a necesitar Marcelo desde Nación, sabemos qué puertas hay que golpear, qué ministerios, qué proyectos vamos a tener que presentar teniendo en cuenta estos equipos técnicos, teniendo en cuenta lo que Marcelo quiere para San Juan a partir del 10 de diciembre y conocemos desde adentro esta situación. Por eso que entendemos que somos quienes tenemos que llegar a apoyar a Marcelo porque ese es el músculo político, digo yo, el que va a golpear, el que va a pedir por San Juan teniendo en cuenta que tenemos una provincia que es nación dependiente, que el 81% de los fondos de la provincia vienen de Nación y que tenés un 7-8% de fondos que vienen para proyectos que hacen el resto. Entonces, bueno, hay que conocer bien desde adentro el proyecto para saber hacia dónde vamos. La mayoría de las encuestas, por cierto es que las consultoras últimamente se destacan no por sus aciertos sino por sus errores y su falta de precisión a la hora de hacer pronósticos. La mayoría dice que probablemente gane Patricia Burrich en el país. En caso que fuera así, ustedes tienen diálogo con los equipos, con Patricia Burrich, sé que ella vino a San Juan, seguramente debe tener diálogo con Marcelo, pero digo con sus equipos, con su gente, ¿ustedes mantienen un contacto directo o no? El contacto lo mantiene Marcelo Rego, Fabián Martín y la verdad es que cuando ella ha venido a San Juan ha sido recibida por ellos, ¿no? En la provincia. Luego, por distintas situaciones, nuestro equipo decidió ir con Horacio Rodríguez Larreta y como usted dice, la diferencia está en el cómo, ambos tienen claro cuál va a ser el qué y gane quien gane, el día 14 de agosto vamos a estar todos encolumnados trabajando porque no trabajamos por el nombre de la persona, sino por un país que necesita salir adelante, que está absolutamente desbastado, que tiene una inflación que no nos permite mirar al día siguiente y entonces nuestro espacio político, juntos por el cambio, hoy es la alternativa para poder sacar al país adelante. Hay una interna que sortear con distintos cómo, pero con el mismo qué y posteriormente vamos a estar todos trabajando, lo dijo Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? En caso de no ganar, al día siguiente estoy trabajando con Patricia. Ahora, es cierto que la cercanía con Horacio Rodríguez Larreta es mucho más cercana, mucho más estrecha el diálogo, más fluido, él es cierto que ha estado y se ha ofrecido siempre a colaborar con la agrupación, con el espacio que ustedes lideran, pero, digo, uno a la distancia, ¿por qué elige la propuesta de Rodríguez Larreta y no la de Burge? ¿Qué sienten que los diferencia? La manera. De la manera, el diálogo, el consenso. Horacio es un hombre que ha demostrado consenso, diálogo, como hemos hecho acá en la provincia nosotros como oposición. Muchas veces se nos tildó de ser una oposición tibia y muy por el contrario, nosotros entendimos que los sanjuaninos no querían políticos peleando, sino políticos trabajando y entonces desde nuestro lugar hacíamos lo que teníamos que hacer, presentar los pedidos de informe, porque no habíamos sido elegidos para gobernar. Entonces presentábamos los pedidos de informe, presentábamos propuestas a través de proyectos como hicimos con el tema de la emergencia hídrica, que lamentablemente quedó durmiendo en un cajón de la cámara, pero nosotros, esa era nuestra tarea, no salir a pelearnos ni por los micrófonos, ni en las sesiones con los demás diputados. Bueno, Horacio ha mostrado lo mismo, consenso, diálogo, pero también ha mostrado determinación cuando tuvo que hacerlo, cuando quisieron cerrarle las escuelas en época de pandemia, fue un tema judicializado y él logró que las escuelas se abran, que los chicos tengan la clase que tenían que tener, y esto para quienes entendemos que la educación es la base de todo proyecto, es muy importante, los chicos han tenido un daño muy grande sin clases durante ese tiempo, que con el tiempo se va a ver. Entonces, ver a un candidato a presidente, que para él la educación es lo más importante, que instala en la Villa 31 el Ministerio de Educación, o sea, ve un problema y no es que lo reconoce, se adentra en el problema para poder solucionarlo. Un candidato a presidente que cuando ha tenido que tener fortaleza y decisión, lo ha hecho, que tiene un proyecto de gobierno, que dice cómo va a ser, que pide un año para establecer un tipo de cambio unificado, que dice cómo y hacia dónde vamos para nosotros es muy importante. Las figuras que hoy propone Patricia Borges de San Juan no son las que habitualmente nosotros hemos visto en las reuniones o en las acciones de Junto por el Cambio en San Juan. En el caso de que gane, Rodríguez Rayeta ha dicho, nosotros vamos a sumar a Patricia porque estamos juntos, vamos a recibir y vamos a compartir lo que ella propone y sus ideas seguramente también. En caso de que en San Juan ustedes terminen finalmente ganadores, ¿van a sumar, van a convocar a la gente que participa con Patricia? Pero claro que sí, o sea, nosotros siempre hemos estado abiertos a convocar a todo aquel que quiera o que crea en el proyecto que en San Juan encabezan Marcelo Reu y Fabián Martín. Y siempre dijimos, no estamos juntando gente por sacar números, sino gente que crea en un proyecto que tiene que salir a enamorar a los sanjuaninos, porque era muy fácil juntar gente por juntar, pero muy difícil que la gente crea que salga a enamorar a los sanjuaninos de un proyecto y que los sanjuaninos entiendan que después de 20 años del mismo gobierno había un San Juan verdaderamente distinto por el que trabajar. Y eso pasó, ¿no? Los sanjuaninos el 2 de julio nos dieron esta oportunidad, que es una gran responsabilidad para nosotros, y fue no por juntar gente, sino por un trabajo de gente convencida en un proyecto, que eso es lo más importante. Nancy, vos tenés experiencia legislativa, digo, de gestión ejecutiva también, pero legislativa en los últimos años. Contarle a nuestros oyentes, en caso de ser triunfante el domingo, tenés muchas chances de ser diputada nacional. ¿Cuáles son las cosas por las cuales vas a pelear y por las que querés que la gente te vote? Vamos a trabajar fuerte por este proyecto. Sabemos qué es lo que va a hacer falta, pero las bases van a ser sin duda la salud, la educación, el trabajo, las obras. Hace dos o tres días, ya no recuerdo bien, estuvimos en Sarmiento, la necesidad de la construcción o el arreglo de la ruta 153 para el trabajo de ese sector minero ahí en el departamento es sumamente importante. Bueno, vamos a trabajar para ver si en algún momento se puede lograr con Mendoza o nuestra provincia tiene que hacerlo, pero vamos a trabajar fuerte en estos proyectos de obras, de salud, de educación, y todo aquello que tenga que ver con la disminución de impuestos seguramente va a tener nuestro apoyo, porque la verdad es que ahora ya vamos por, teníamos 18, hoy tenemos casi 25 o 26 impuestos nuevos, y bueno, la verdad es que no puede ningún empresario salir adelante, el sector privado necesita eso. El sábado estábamos en la feria y un productor nos dijo, yo no necesito que me regalen nada, lo único que necesito es que me saquen la pata de encima. Bueno, hay una gran responsabilidad para trabajar por ese productor y en nombre de él por los demás productores. Sí, la pata del Estado es grande. Es muy pesada, hay que trabajar por disminuir el gasto público, por disminuir los cargos políticos. Nosotros en Rivadavia y en Santa Lucía lo hemos hecho, funciona, genera un ahorro, bueno, vamos a trabajar fuerte en eso. Nancy Picón, candidata a diputada nacional por el Frente Quiridora, Rodríguez Arreta a nivel nacional, y Marcelo Rengo en la provincia, muchas gracias por la visita. Un placer, gracias a ustedes, y aprovechar para pedirle a todos los sanjuaninos que este domingo vayan a emitir su voto, que nuestra democracia depende de lo que pasa este domingo y es responsabilidad de todos. Porque es cierto que cuando uno no asiste y no elige, otro lo hace por nosotros. Claro, y está favoreciendo lo que está pasando, nada más ni nada menos. Gracias, Nancy. A ustedes. Alta en el aire, potente en la tierra. 89.3 desde San Juan, la radio de la opinión pública. ¡Cazabilidad! ¡Cazabilidad!